En el Hospital Rosario Pumarejo de López fue trasladado Rafael José Rosado Rodríguez debido a la lesión con arma de fuego que recibió en el pie cuando presuntamente cometió un hurto. El sujeto es señalado de ser uno de los sujetos que perpetró un fleteo en el barrio Villalba, al norte de Valledupar. El joven de 23 años recibió la herida luego que se produjera una balacera con los miembros de la Fuerza Pública cuando fueron alertados de lo ocurrido. En el acto delincuencial también participó Luis Rodolfo Hernández Espitia, alias Luisito, a quien las autoridades le hallaron alrededor de 180 millones de pesos que fue robado a unos contratistas del municipio que retiraron el dinero de una entidad bancaria. A los aprehendidos se le hallaron además dos revólver y un arma traumática que usaron para intimidar a sus víctimas y así lograr robarles la gruesa suma de dinero. La rápida reacción de la policía impidió que estos jóvenes huyeran del lugar y en el procedimiento policial, Rosado Rodríguez recibió un impacto con arma de fuego en una de sus extremidades inferiores. Él, al igual que alias Luisito, fueron detenidos. Según se conoció, otro de los atracadores huyó del sitio sin dejar rastro de su paradero. Las motocicletas en las que se movilizaban fue incinerada por la turba enerdecida. La CNS Noticias Valledupar dialogó desde el centro hospitalario donde se encuentra recluido Rosado Rodríguez y afirmó que fue contratado por un conocido para que lo trasladara a varios lugares y le pagó 50 mil pesos. Mi padre Rodríguez recibió una carrera, mi hermano, mi hermano lo conozco. O sea, yo sumo de su taxi, yo lo llevo a él, él me dice primero, dame una carrera, llame. Ya llego yo con mi casa, cuando me llamo. Ven acá para que me hagas una carrera y tal, yo aburro, yo te llevo en mi casa y tal. Venga, que te voy a tirar 50 barras para que me lleves y tal. Y yo, ah, burro, no, ¿a qué es? Ah, déjame, tío. Y yo, bueno, y yo, todo bien, ya te voy a buscar. Puntale, a buscar, burro, reconozco el 25. El 25 me dice, lléjame allá por la 11 con 16. Yo lo llevo allá a la 11 con 16. Cuando yo llamo, ya me dice, burro, ¿sabes qué? Llejame, sigue derecho por aquí como si vayamos a un centro comercial. Yo cojo la 12 derecho, la 11. Y salí allá a la fuente, le hicimos derecho, pasamos por el pedazo, por Dios. Y me dice, métete por esta. De doble inquieto, bueno, ya déjame aquí. Cuando yo lo estoy dejando, que él se baja, que él me paga, que yo guardo mi billete, que voy a arrancar, siempre la promesa. Yo no sé, yo no sabía ni qué es lo que iban a hacer. No, es que yo a Luisito no lo vi. Yo a Luisito lo vi en la URI. Al afectado, luego que los galenos le dieron de alta, lo trasladaron al Palacio de Justicia, al igual que a Luisito, donde llevaron a cabo las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. A los jóvenes, la Fiscalía le imputó los delitos de hurto y porto ilegal de armas de fuego. Es de anotar que el sujeto que resultó lesionado presenta anotaciones judiciales por el delito de hurto y estuvo recluido varios meses en un centro carcelario de la capital del Cesar. Aníbal Luque, para el Consejo. Ellos ya lo decidieron. Únete a la campaña. Aníbal Luque Jiménez, al Consejo Partido Verde número 15. Acompaño al candidato porque es la mejor opción que tiene Valledupar en cuanto a educación, salud, entre otras. Toda la solución que necesitamos para nuestra comunidad. Vota 15, Partido Verde, la solución de Valledupar. Le doy las gracias a todas aquellas personas que me acompañaron y a las que no han llegado, que se unan a la campaña y a los que están escuchándome que todavía no he llegado a sus casas. Allá estaré visitándole, pidiéndole su voto de opinión, su voto de confianza. Y le aseguro que seré su gestor comunitario, marcando Partido Verde número 15. Para el Consejo, el candidato del pueblo. Marca el 15, Partido Verde. Así Valledupar no pierde. Marca el 15, Partido Verde. Marca el 15, Partido Verde.